¿Cómo se llama? Color Esperanza ¿Estás poniendo el dedo? Bájalo, ¿cómo se? ¿Cómo se llama? Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Me ayudará a dar de la pena una vez más Saber que se vuelve, querer que se vuelva Quitarse los tiempos, sacarlos afuera Quitarse la cara, colores que dan Quedar al futuro con el corazón Gritarse la cara, colores que dan Quedar al futuro con el corazón Saber que se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!